¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Most Wanted Hoy Most Wanted The Need for Speed Lo que pasa es que he tenido el coche de Most Wanted y me ha venido Most Wanted a la cabeza Ya sabéis que lo dejamos aquí haciendo la última misión de Spike Corre hasta la línea de meta 7.000, joder, 18.000 de reputación, está muy 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 bien Pero vamos a hacer primero este Consulta con tus mensajes, he terminado los tres primeros Reúntate con él, vale, en el garaje Espera, igual vamos a reunirnos primero con Amy en el garaje No, venga, vamos a hacer esto primero Vamos a hacer esto primero y después nos reunimos con Amy Y después hacemos el de Spike, vale Vamos a ver, vamos a ver, poco a poco, poco a poco Así que nada, estoy muy contento porque también Vimos que teníamos, estamos en el nivel 22 También tenemos 44.000 de dinero otra vez Así que ya estamos cerca de poder Comprar ya el Skyline de nuevo De nuevo no, me refiero que compré el M3 Y podemos comprar el Skyline y también el Evo A ver si lo compro, cuando tenga esos tres coches Yo quiero cinco coches A ver Ya os he dicho que quiero cinco tipos de coches Sobre todo el M3, quiero el Skyline El Mustang El GT500 No sé si está en el GT500 No lo he visto, pero bueno Es ya mítico Pero el antiguo, eh El antiguo me gusta El GT500 ¡Ey! ¡Ay! Tres mil y pico, tío Se me ha ido ahí Vale También el Lamborghini Aventador Y por último el Evo ¡Joder! ¿En serio? ¿En serio? Voy Voy segundo Vale Vale No vamos lejos Con lo que viene Vale Tengo la curva Para mí solo Vale 15.000 15.000 Perfecto ¡Oh! ¡Ostras! El segundo también, eh El segundo también Lo que pasa que, bueno Yo ahora tengo Muy bien, Sergio Es el puto amo ¡Madre mía! Me he metido ahí pensando Que había un atajo Y no Vale 17.000 A ver Esta tengo que ver bien, eh ¡Ah! Poco, poco, poco Vale 18.000 ¡Ostras! Tengo que superarle ¡Vamos! ¡No! ¡Ostras! Me deja un montón De puntos ahí, tío Me deja un huevo De puntos ahí, tío Me cago en la leche ¡Joder! Encima me pega Oye, oye, oye ¿Y este bukaque, tío? Vale ¿Cuánto llevo? 29.000 ¡Vámonos! ¿Cuánto llevo? ¡Joder! El último Nos falta el último Vamos Este último ¿Cuánto habré ganado en esa última? ¿Cuánto habré ganado en esa última? ¡Primero! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esa última nos ha dado, eh Y a lo tonto aquí Vamos a subir al nivel 25, eh O sea, poco a poco ¡Guau! A lo tonto A lo tonto hemos ganado, eh A lo último justo La última curva ha sido, vamos Esencial ¿Vale? Eh, vamos a coger ahora Nos vamos Hemos dicho a donde Amy Con lo que Amy debe estar Aquí está ¿Vale? Vamos a donde Amy Igual en el garaje nos regala algo O yo qué sé No sé Habrá que mirar, ¿no? Igual me compro ahora Me compro ya el Skylane No lo sé No lo sé Igual me compro ya, eh O sea, es que tengo Ya tengo mono de comprarme ¡Venga! ¡Ihh! Venga ¡Ay! Auténtico Auténtico Yo me voy a casa Pásate si te apetece, ¿vale? Chao Vale Me paso por tu casa Enseguida Vamos allá No sé cuánto llevamos De vídeo Pero bueno, da igual Más o menos A ver ¡Oh! Es que mi coche, tío Buen trabajo Seguro que te ha llevado Todo el día a hacerlo Me parece que solo necesitabas Inspiración Hola Hola Ah, ¿cómo lo llevas? Imagina Nakai-san contra Magnus Walker ¿Quién ganaría? Vamos La pregunta es irrelevante Me partes el corazón, chico Eh No No vas a poder librarte Yo apostaría por Nakai-san Siempre A no ser A no ser que Magnus Llevará un R-W Entonces la realidad se impone Oye Aprendes rápido Yo Solo quiero Algún día Construir algo La mitad de bien Que Nakai-san ¿Qué te tengo dicho? Nuestro único límite Es nuestra imaginación Hablando de limitaciones Le he dado vueltas A qué haría falta Para petarlo En el tuneado de un motor Estoy hablando de potencia Lo bestia Es fácil Mucha pasta Y mucho trabajo Nada más Me refiero a Cuando nos volvimos tan vagos No nos metimos en esto Para relajarnos E ir a lo seguro Piensa un momento En la reputación Y la pasta Que necesitas Para construir un coche así Para eso Hace falta dedicación Perdón tío Creo que la he cagado Sí Este tío está mal Muy bien Perdonad Porque en el anterior capítulo He visto Que se me olvidó Que se me olvidó Bajar el volumen Del juego Con lo que igual Se ha escuchado Un poco más alto De lo debido Vamos a ver Cuánto tengo 48.000 Y el Skyline ¿A cuánto estaba? A ver El Evo está Treinta y pico mil Y Skyline 49.000 Casi 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 Igual comprar el Evo Primero Compramos primero El Evo Ay 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 No sé si comprar Primero el Evo Y vamos a ver Si tenemos El coche este A ver Espera For Mustang Boss No For Focus No Mustang GT Es bonito el Mustang GT También Del 2015 Pero me gusta más El antiguo El Corvette Está muy bien Joder El GTR También Está muy guapo Mercedes Eh Dodge Viper Porsche Cayman No Me parece que no está Pues el GT500 No va a estar Pues una pena Tío Una pena que no esté Bueno Ya compraremos en otro capítulo Ahí tengo Vale Vale Aquí tenemos Tenemos que elegir La llanta del M3 Y no me acuerdo exactamente Creo que era esta La llanta del M3 Creo que sí Le damos a que sí Editar pintura No Editar No Ah Cambiar tamaño Menos mal Menos mal Vale Ostras Pensaba que Que no se podía cambiar El tamaño Me he arriesgado un poco Discos de freno Desbloqueo Joder Vale En tema desbloqueo Está cojonudo Creo que era este La llanta Vamos Si no me equivoco Si no me equivoco Así de memoria Esa era la llanta Del Vale Si no se puede cambiar De nuevo O sea que no No pasa nada Vale ¿Eh? Pintura ¿Se perdonan? Sí Está un poco metido Para adentro ¿No? ¿O soy yo? La llanta está súper metida Para adentro ¿Por qué está tan metida Para adentro? No La sexta no Yo creo A ver Ostras Se puede cambiar Absolutamente casi todo A ver No Joder Hay un huevo Chaval Ostras ¿A qué es esta? ¿A qué he puesto La incorrecta? Vamos a ver un poco Todas las llantas Por ver un poco Pero hemos puesto mal ¿Eh? Hemos puesto la Joder Sí Yo creo que es esta ¿Eh? Lo voy a comprobar Seguro Para no cagarla de nuevo Esta de aquí Pero creo que es esta Vamos a ver Que tengo aquí el No Pero este no es el original Coño Pues no tiene esta No tiene esta Tú Tiene las de doble ¿Y yo de qué tenía? Yo de ¿En qué tenía en mente Que era esa? ¿Y las de serie ¿Dónde están? En propio ¿Estas? ¿Estas es? Ostras Pues son estas llantas Tú ¿Qué coño? Que sí Que tiene estas llantas Tú Madre mía No me jodas Pensaba del todo Que tenían las otras Vale, vamos a poner Las anteriores Joder Vaya Vaya gasto de dinero Más Más tonto Vale, vamos a cambiar El tamaño también Ah, no se puede cambiar El tamaño de esta Vale Vamos a cambiar Joder Qué pena Espero que se pueda usar Aunque sea En otro coche Espera Discos Ah, discos de freno No Llantas Ahí Espero que se pueda usar Aunque sea en otro coche Ahí Ahí Joder He gastado dinero A lo tonto A ver Manu Es bonito de cojones El coche Es Uf Es muy bonito El coche Así que nada Uy, ahí Vale, entonces Ahora que ten un poco Cuidado con esos eventos Si hay que tunearlo A saco Corre con tu equipo Y gana mucha reputación Es lo mejor Vale Yo corro solo Soy un lobo solitario A ver si carga Venga, vamos Nosotros seguimos Haciendo misiones Estas Mientras Bueno Subimos de nivel Por ahora No sé Por ahora no parece que A ver Otra vez 350 caballos Este me parece que tiene 338 Si no me equivoco Vale Vamos a ir aquí Que me apetece hacer una de estas Me apetece una de derrape Vamos a hacer una de derrape Ostras Estamos sacando los eventos ahí Justo en el último momento Últimamente Madre mía Estamos ahí Justito, justito Vamos allá Vale Gana Vale Vamos allá Tenemos que ganar Simplemente el evento De derrape ¿No? Así que Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Seguimos 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 Adelantamos a este Wow Ostras Menos mal que me ha contado Eran 6.000 y pico Vamos terceros Vale Venga Vamos, vamos Wow 17.000 Ostras Pero vamos perdiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Ostras Pero ¿Por qué vamos tan atrás? Si no voy tampoco tan mal Ahí sí que he pillado mal la curva Vamos que en general El evento me está saliendo bien Vale Primero Oh Vale, 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 vale Esto ya me asusta un poco menos Vale, vamos Vamos, vamos Ahí adelantamos a todos Adelantamos Adelantamos Y me quedo solo Me quedo solo Ahí me quedo solo Wow Joder Estoy machacando a todo cristo Además me parece que le he pegado Ah no, no Pensaba que le había pegado a Manu Ahí, ahí Controlamos el derrape Sí señor Lo controlamos Para otro lado Eso es, eso es Interior, interior, interior Oh, sí Sí, 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 sí Buah Esa ha sido buena Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Joder Muy bien Vamos ahí Vamos ahí Ah, esa no me ha salido tan bien Esa no me ha salido tan bien Vamos, un poquito más Wow 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 Lo tenemos ganado, eh Lo tenemos ganado Bueno Le he sacado un Bueno, una paliza que vamos Muy bien Muy, muy bien, eh Joder Menuda palizica que le he dado Y Buah, nivel 23 Muy bien Sí señor Vale El siguiente ya está Está listo Muy bien Vamos a cambiar un poco así Vamos a ir cambiando un poco de eventos Aumenta los caballeros de tu coche Como mínimo a 350 Vale Eso es para ya meterme En jaleos buenos Entonces, eh Yo sin más Voy a Voy a ir, por ejemplo A donde Spike Por ejemplo 7000 Bien 18000 de reputación Con lo que Guay Se nota que cuesta más subir de nivel ahora, eh Se nota Hasta el nivel 20 ha ido bastante bien Pero, ostras Ahora se nota Que cuesta cada nivel lo suyo Bueno, a ver Tampoco es mucho Pero me refiero que En el nivel 40 Ya costará subir a 50 Vamos Vale Termina los 3 Vale, eh Colega Vamos al lío Si no me equivoco Es sprint Esto, vale Entonces tenemos que darlo Todo ya Usamos el nitro desde el principio Eso es Les pillamos a todos Bate 3 metros ¿Pero cómo que 3 metros? 3 ¿3 metros? ¿Qué quiere decir 3 metros? Que bate a Jorge Pero Pero no sé que son 3 metros O sea, es que Puede ser 3 metros 3 metros de derrape O no sé O sea Puede ser tantas cosas Que Que no tengo ni idea, la verdad A ver, vamos a Como yo hago la carrera Y si Si le bato Pues le bato Y si no, no sé Ese será Spike, ¿no? Supongo el primero Vale Vale Vamos Que te pillo, chaval Vamos Vale 23 un poquito más De reputación Le cogemos el rebufo A ver si tiene rebufo Sí, parece que sí Me acerco bastante más Sí, es Spike Sí Buah, chaval, Spike Que da igual el coche que tengas Que tienes un BMW más moderno Pero no me vas a superar Ja Mi BMW es la leche Vale Aunque bueno Supongo que el suyo correrá más En realidad Pero no sé Supongo, eh Digo yo Nuevos modelos Supongo que tendrá más potencia Pero no sé Vale 19.33 Vamos Estamos bien, eh Estamos bien Si no pasa Nada grave Ni nada extraño Lo tenemos Vale Le vamos a topar a Nitro aquí Muy bien No nos debe pillar ni de coña Vamos Ni de coña O sea Le hemos tenido que dejar Más atrás Que Wow El rebote de ese árbol Chavales Es impresionante Buah, pues está ahí, eh El cabrito está ahí Y nos faltan dos puntos de control, eh Ya está, ya Es nuestro Es nuestro Es nuestro Sí señor Hemos batido No he visto si hemos batido a... Joder Vale Vale Casi... Mira, la mitad justo 23 y medio A ver si podemos subir a 24 Estaría Estaría guay Flipante tío Baño Que maquinón Agnus Walker Cuidado chaval Me voy a Delon Hork Nos vemos allí Muy bien Nos vemos ahí Vale Eh... Vamos a... No, a donde hay mi todavía No Eh... Prefiro Prefiro seguir con estos Vamos a hacer uno de derrape Espera Supera dos controles de carretera Y escapa Bueno, eso de forajido Ya haremos Ya haremos Cuando salga Vale O sea, ahora mismo Eh... Reunte con... Vale En su local Pues vamos a ver Cinemática un poquito Así para combinar un poco Todo Con mano firme Y usa el nitro Para lograr reputación Muy bien Ajusta el coche Para agarrar Y podrás hacer Las mejores Mejores trazadas Muy bien Vamos a entrar aquí Vamos a ver la cinemática O subo el volumen Un poquito, ¿vale? Eh, hola Estaba segura de que Spike y tú Ya os habréis hecho tatuajes a juego Oh, el sitio mola, ¿eh? Oh, tío, qué hambre ¿Dónde está la de pepperoni? Me comería una vaca Oh, me ha salvado Desde hace un par de horas Hay una gente que tienes que conocer Se hacen llamar risky devils Sí Y han corrido con la carrocería Sujeta con cintas Bridas Lo que sea por salir ahí fuera Mira esto Esta llanta le produciría a Amy un aneurisma Seguro Pero a esos tíos Las cicatrices les molan Tienes que venir a ayudarme No puedo pasarme un nivel Oh, ¿y el nene necesita ayuda? Qué tío Bueno, yo me quedo aquí Tú tienes que llamar la atención de esos tíos Te pego un toque luego Te subirá el tronco el derrape Guay, esto pinta bien Vamos a ver Ni idea de dónde estaré Tío, ha venido gente importante a la ciudad Y he oído que tienen mucha pasta No, gracias Huele a problemas Sí, colega Nunca se sabe quién está detrás En especial con todos esos corajidos por las calles, tío Podría ser cualquiera Incluso nuestro nuevo amigo O el amorcito de Spike, Magnus Oye, no bromees con eso Si lo oye quien no debe Nos meteremos en un lío Bueno, deja que te hable de Magnus, va Frena, tío Ya lo hemos oído un millón de veces ¿Qué es esto? ¿Qué trofeo he sacado? No tengo ni idea de qué trofeo he sacado, eh O sea, es... Ha salido ahí de repente Uno para todos Aquí se me atasca... Ah, vale Pensaba que se me había atascado la play O yo qué sé Vamos a ver Vamos a ver Porque no tengo ni idea que... Supongo que sea No sé, algo de... Espero que siga la conversación después Ah, encuentro un equipo para ti ¡Uy, mierda! Que les he colgado Vale, pues Vamos a ir a hacer Aquí un derrape ¿Vale? Vamos a hacer un derrape de estos Y no sé si... Si el capítulo es largo No sé La verdad... La verdad que no sé No tengo ni idea de qué... Cómo está quedando el capítulo Vamos, última carrera, ¿vale? Para el capítulo Y luego ya... Vale, subimos ahí Bueno, ya tenemos ya Nivel 23 para 24 No nos falta nada O sea, no Fuera de cámara seguramente no... No subiré el nivel, eh No necesito, o sea Gana los eventos de derrape, ¿vale? Contramano Supongo que sea a 30.000 puntos Ok Vale, vamos allá Ahí estamos, ahí estamos Bien, bien Toda curva, toda curva Bien Bien Wow Vale Cuando llaman Nos dejo tranquilamente Escuchar lo que dicen Pero derrapa, coño ¿Por qué no me ha derrapado, tío? Qué asco No me ha derrapado, tío Vale Esta es la nuestra, eh Joder, qué mal Qué mal Y esa es la meta Uf, mal, 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 mal Muy mal, eh Voy a terminarla simplemente Van con nuevo récord personal Vale, pero simplemente la he terminado Para conseguir la reputación extra esta Que te da un poquito Y punto, eh No, no Hemos hecho fatal la... Eso es Prueba fallida Vamos para atrás otra vez Eso es, vamos Muy mal, muy mal Joder Qué mala partida he hecho A ver si la segunda Es que además a 30.000 O sea, nos hemos quedado en 10.000, tío O sea, está... Vale, joder Voy a acabar así Con un mal sabor de boca Y vamos ganando todo Y... Ah No, ha habido un par de curvas Que tengo que aprovechar bien, eh Ahí para sacar 5.000, 6.000 En cada curva Vale, usamos nitro ya Desde inicio Vamos, ahí Joder Joder, he conseguido más En la primera curva ya Que en la partida anterior Entera, tío Vale Vamos a darle caña aquí Ah, siempre me pego Contra esa pared, tío Qué manía Vale, vamos, vamos 14.000 Tenemos la mitad Vale, 21.000 Bien, bien, bien Vamos No, tío Pero, ¿cómo? 26.000 Joder, bastante He hecho bastante bien, tío Lo he hecho bastante bien Qué rabia, tío Voy a completar el evento Pero si eran 30.000 de objetivo Ah, fallida Vale, última vez, vale Vamos a hacer una última vez Que es que no sé cuánto Va a durar el capítulo, la verdad No lo sé Vamos a ver, vamos a ver Empezamos Joder, es que la primera curva Hemos cogido 13.000, tío Ya en la primera curva, tío Ah, qué pena A ver si conseguimos un poco más Esta vez en la curva Vamos allá Esta es la nuestra, eh Esta es la nuestra Guau, vaya mierda, tío Qué mal, tío Espera, espera Igual Reinicio y todo Porque es que esa primera curva He visto que es Esencial para ganar la carrera O sea, es esencial O sea, no, no Sin esa primera curva Nada No sirve de nada Hacer cualquier cosa Vamos allá Venga, última vez, eh Última vez Si no sale Pues no sale Y ya está Venga Dale, dale Venga, vamos Perfecto Que no venga ni un coche Por favor Vale Bueno, bueno Nos hemos pegado Pero por lo menos Vale Por lo menos estamos consiguiendo algo A ver si aquí puedo abrirme un poco más Vamos, por lo menos Vale 16.000 Por lo menos, por lo menos Ya, ya vamos poco a poco Esta es la nuestra, eh Vale 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 Uf Lo tenemos, eh Oh Sí Ostras Qué justo, tío Qué justo Dios mío Qué justo Qué justo Qué justo, eh A ver Ay Sí Sí, sí Y terminamos con nivel 24 Sí, señor Sí, señor Muy bien Muy bien Joder Y nos hemos quedado Donde acabamos Hace dos capítulos En esto Pues claro Muy bien Pues espero que os haya gustado muchísimo este capítulo Si os ha gustado Ya sabéis, como siempre Like favoritos Agradezco muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós